El periodo festivo de Navidad y de fin de año se caracteriza por las cenas en familia, pero en este 2015 ha sido precisamente esta tradición la que ha dejado a varias personas en el hospital. El Ministerio de Salud reporta un incremento en el número de intoxicaciones por alimentos. La recomendación va encaminada a tratar de que los alimentos sufran una cocción adecuada, evitar comer alimentos fríos, mantener la comida de una forma higiénica, tapada, y en la medida de lo posible evitar comprar comida de forma ambulante. También se dieron a conocer datos relevantes del total de personas que a nivel nacional han resultado con quemaduras por pólvora. Los sitios anatómicos más frecuentes de donde se han estado reportando las lesiones han sido en miembros superiores, que ha sido el 34%, en las manos 18% y en los dedos, los dedos de las manos, 17%. En menor proporción, en la cabeza, el 7% y en los ojos, un 6%. La División de Tránsito de la Policía Nacional Civil continúa realizando controles preventivos en las principales carreteras del país, los cuales han arrojado datos de quienes han irrespetado las leyes de seguridad vial. Infracciones de tránsito impuestas en lo que va al periodo 7.317, por total de pruebas realizadas, 7.828. De estas 7.828 tenemos que 39 salieron arriba de 100, por lo tanto fueron detenidos por el delito de conducción peligrosa. Este año 39 conductores han sido detenidos con un nivel de alcohol por arriba de los 100 grados por decilitro de sangre, lo que refleja una disminución con relación a los 56 registrados en el 2014. Aunque este año se han detectado menos conductores peligrosos, los niveles de ebriedad son superiores. En primer lugar 747 grados de alcohol, el segundo 664, el tercero 633, el cuarto 613, y el que va en quinto 449, 433, 422 y el que está en décimo 355. Prácticamente cuando ya hablamos del primer lugar 747, es un conductor casi inconsciente ya al volante. El día de mañana en nuestra emisión estelar le presentaremos un reportaje especial acerca de las causas que llevan a consumir alcohol en exceso. Para el noticiero, Samalí Tinarte.